Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a nuestra clase de educación artística. Esta semana vamos a estar desarrollando un nuevo contenido y es los estilos pictóricos del retrato. El retrato es la representación del rostro de una persona. Generalmente se hace de la mitad del pecho hacia arriba, pero también hay algunos casos donde se trabaja la figura humana completa. Vamos a ver a continuación algunos estilos de este tipo de retrato. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha querido dejar huella de su existencia. El retrato es el mejor ejemplo de esto, ya que se han encontrado representaciones milenarias en distintas culturas, sobre personas que han sobresalido en la historia y han querido ser recordadas. Como actividad 1, elabora tu propio concepto de retrato y escríbelo en tu cuaderno. Puedes apoyarte en la información que te ofrece también el video adjunto en este mismo. 1 2 3 4 5 5 5 6 9 10 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 15 16 16 16 Gracias por ver el video. Después, escogeremos una fotografía nuestra y vamos a hacer el dibujo en nuestro cuaderno o en la libreta de educación artística. Los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro autorretrato es una fotografía. Si no tenemos una tamaño cédula, puede ser cualquier otro tamaño. Un borrador, la libreta y algunos lápices para dibujar. En la fotografía, tú trazarás dos líneas verticales y tres horizontales. Tienes que tener el cuidado de no dañar tu fotografía. Lo mismo haremos en el cuaderno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! completa tu retrato eligiendo para ello el estilo que haya llamado tu atención dentro de las diferentes épocas que se representaron en el vídeo haz énfasis agregando el vestuario y accesorios propios de la época que seleccionaste al finalizar aplica el color que desees y disfruta de tu ejercicio